¿Qué es la seguridad de los automóviles? El control de estabilidad la puedes tomar a 100 km por hora y resulta que esa curva físicamente es imposible. Pasarla a más de 60 km por hora, estate bien seguro de que puedes acabar en la zanja. Electrónica, seguridad sí, pero sentido común y conservar los límites. ¿Qué es la seguridad de los automóviles? ¿Qué es la seguridad de los automóviles?